Todo está dispuesto para el acto de posesión del nuevo alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso del Hachmanrique, que tendrá lugar a partir de las 4 de la tarde en la plazoleta Los Comemangos, Corregimiento, El Centro. Para todos los ciudadanos que me han dado esta oportunidad de vida, para todos los barranqueños que quieren a su ciudad, aquellos que se sienten tristes y que no saben si esa es una fecha importante o si era más de lo mismo, a ellos especialmente confiar con que vamos a salir adelante. El nuevo mandatario de los barranqueños ha enviado un mensaje de esperanza a sus conciudadanos. Mi mejor activo en la vida creo que es de poder unir a la gente en torno a un proyecto. Y lo que necesito de todos es esa buena voluntad que tienen, esa esperanza, conviértanla en acciones propias de cada ciudadano. En cada área usted va a poder participar, cada barranqueño tiene un papel que jugar en la ciudad. Yo voy a hacer todo para que cada uno juegue ese papel y si cada uno actúa, esta ciudad se nos va a transformar. Ese distrito anhelado, ese turismo anhelado, ese empleo, ese mejor hospital, toda esa oportunidad la vamos a tener. Y bueno, afortunadamente llego en un momento de confianza, en un momento de esperanza y yo no lo voy a hacer que armar a ustedes barranqueños. En el acto de posición que será transmitido en directo por Enlace Televisión, se espera conocer la nómina completa de colaboradores del nuevo mandatario de los barranqueños.